La verdad que el balance es altamente positivo, mirándolo desde lo histórico para nuestra ciudad, en el hermanamiento con la ciudad de Asunción, primer hermanamiento con la ciudad capital del mundo, desde lo institucional, porque se estrechan muchísimo más los vínculos entre los municipios, entre las diversas cámaras de industria, de servicio, de comercio y las agropecuarias. Y por supuesto desde lo comercial netamente, porque cada uno de los empresarios que nos han acompañado han abierto una expectativa, han mirado lo que sucede en este Paraguay que viene creciendo cada año. Tenemos la concreción de firmas de Río Cuarto que ya están mirando a Paraguay desde la instalación de la propia empresa, desde generar Joy Ventures con empresarios de Paraguay y por supuesto de ver una perspectiva de negocio, una oportunidad increíble de desarrollo para los próximos años. Yo creo que hay que buscar coincidencias en distintos tipos de empresas. Empresas argentinas que normalmente son las que tienen más know-how porque tienen más experiencia y empresas paraguayas que puedan ser del ramo y quieran seguir adelante. Ustedes son una provincia también muy ligada al agro, Paraguay está sentada a sus bases en el agro, entonces tenemos que buscar cosas que sean comunes y que nos puedan ayudar. Yo creo que lo mejor es que se hagan, los que saben hablar, hablan de Joy Ventures y cosas por el estilo. Yo hablo asociación, una asociación entre gente de Río Cuarto y de Paraguay es muy fácil que se haga y seguramente van a ganar plata los dos. ¿Cómo está la situación de la Unión Industrial? Veíamos un cartel en la puerta que dice basta del contrabando, ¿es uno de sus principales preocupaciones? Sí, es uno de los principales problemas que hay en nuestro país, tenemos mucha frontera seca y por sobre todas las cosas tenemos distorsiones económicas muy grandes. El Brasil en este momento acaba de devaluar de una forma espantosa, eso significa que los productos brasileros son extremadamente competitivos y en la Argentina, bueno, en la Argentina ustedes lo saben mejor, por el blue o por lo que sea, siempre hay condiciones muy raras en la producción argentina. Aquí estamos para compartir con ustedes, para contarles todo lo que ha ocurrido en esta misión comercial, pero también para mostrarles estos momentos de distensión que son muy breves, muy pocos tal vez, y que sirven para seguir haciendo negocios. Están aquí los principales referentes del comercio y de la industria del Paraguay y estén dialogando también con cada uno de los empresarios argentinos. Esta cobertura para Canal 4 con las cámaras de Emanuel Andrade y las notas y los aportes periodísticos de quien les habla Julián Colombo. Ha sido un placer, con esta imagen nos quedamos cerrando esta ronda comercial que vinimos a cubrir al Paraguay. ¡Gracias!